Lunes 23 de abril de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con el Dr. Gustavo Salle y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos Buen día amigos, les habla Enrique Viana Hoy Gustavo ha quedado, digamos, en el interior del país Así que vamos a tratar de hacer algo imposible Que va a ser tratar de sustituirlo en estos minutos con ustedes Venimos con una idea general que es la de hablar Sobre estas suertes de revelaciones, confesiones, reconocimientos No sé si llamarlos también arrepentimientos Que han quedado divulgados a partir de la interpelación Que se hizo del ministro Bonomi Donde este ministro ha reconocido las cosas que nosotros venimos diciendo Hace muchísimo, con muchísima anterioridad Que venimos advirtiendo, yo venía hoy haciendo los cálculos Por lo menos desde el año 98 O sea que fíjense ustedes, hace 20 años que venimos advirtiendo De muchas de las cosas que hoy el ministro Bonomi Termina de reconocer Yo no sé si por imperio de los hechos Quiero creer que es así Si es para sacarse culpas También algo de eso hay Pero lo cierto es que el otro día en la interpelación Mencionó algunos aspectos muy interesantes Bueno, los graves problemas de relacionamiento entre la policía Y los fiscales Las dificultades que generan el no relacionamiento consecuente con los jueces De la policía con los jueces Y para mi sorpresa, porque no creí que tan rápidamente se fuera a reconocer Criticó fuertemente la existencia de pactos con los delincuentes Así, o acuerdos con los delincuentes Así los definió en la interpelación Antes de ingresar en algunos de los detalles que me interesan Lo que me llama mucho la atención Estoy tratando de conseguir esa versión La versión taquigráfica Porque a veces las versiones escritas son muy elocuentes Dicen más que los flashes televisivos O radiales Pero lo que me llama mucho la atención Y estoy convencido de que así fue Es que frente a esas acotaciones El interpelante Y el resto del espectro político Hizo oídos sordos Porque no nos equivoquemos Que haya una cuota responsabilidad De los fiscales Que no supieron advertir de lo que se venía Que haya una cuota responsabilidad De los jueces Que abdicaron del poder de instruir los crímenes También Que exista una gran responsabilidad Del fiscal general Del propio ministro del interior Bonomi Del propio presidente de la república En que se haya puesto en vigencia El nuevo código del proceso penal Con estos defectos Que ahora señala El ministro Bonomi Que con Gustavo Salle Venimos mencionando Hace por lo menos 5, 6, 7 años atrás También Pero no nos olvidemos Que las leyes Son dictadas Por el poder legislativo Y entonces La responsabilidad número uno Frente a las Al mal funcionamiento Del nuevo código Vamos a dejarlo por ahora En ese concepto Mal funcionamiento Del nuevo código Del proceso penal Es responsabilidad número uno Del legislador Y es el legislador Quien tiene el poder De revertir la situación Hay quienes Nos preguntan Nos dicen Habitualmente A Gustavo y a mí Bueno Pero ¿Y cuál es la solución? Y bueno La solución es volver a lo anterior Cuando lo anterior funcionaba Y lo nuevo no funciona Bueno Hay que dejar de lado Esta experiencia frustrada Y volver a lo anterior ¿Cómo? Y bueno Con una ley Que derogue Todo el conjunto de leyes Este que comprende El nuevo código Del proceso penal Incluidos los superpoderes Otorgados A este mandamás Llamado fiscal general Y volver A instaurar Obviamente Con un texto nuevo legal El derogado Viejo código Del proceso penal La ley 15.032 Si alguno Quiere hacer algún ajuste Algún retoque Bueno Muy bien Pero lo principal Es dejar sin efecto El nuevo código Del proceso penal En estos días He escuchado también Algunos ensayos De justificación De otros responsables En su cuota parte Responsables Que es la academia Universitaria La academia Universitaria Sale a defender Los pactos Con los delincuentes Sale a defenderlos Sobre la base De que hay un conflicto Y ese conflicto Tiene que ser resuelto Mediante un acuerdo Puede ser resuelto Mediante un acuerdo Y una transacción Lamentablemente Quienes salen A defenderlos Son Insignes Doctrinos Y juristas Que Sin embargo Uno puede Achacarles No haber ingresado A un juzgado penal O por lo menos En los últimos tiempos Estar muy alejados De los juzgados penales Es más Muchos de los grandes Abogados Que uno Reconoce En el ejercicio De la profesión Del derecho penal Prácticamente ya no van A los juzgados Ni siquiera A la fiscalía El otro día Nos reíamos Con Gustavo Salle Porque éramos Los únicos Abogados particulares Dos o tres jornadas Fuimos los únicos Abogados particulares En la fiscalía general Es decir Que tampoco Esos juristas Esos catedráticos Tienen O están comprobando En los hechos En la realidad Lo mal que funciona Este nuevo código Del proceso Penal Hay Entonces Unos intentos De justificación Y me llamaba La atención Que uno De los intentos De justificación Es bueno Nuestras cárceles Están en muy mal estado Tenemos que tratar De evitar Que las personas Cumplan Prisiones preventivas O cumplan Condenas En nuestros Centros de reclusión Casualmente Hoy Surge una noticia En el diario El observador Donde se denuncia Que en el centro De ingreso O al menos Uno de los centros Del Inau Tiene ratas Y mal olor Y hay Excesivas horas De encierro Aquí se menciona El hogar Lo que se conocía Antes como El hogar Tribal El centro Tribal Puerta de entrada De los adolescentes Fíjense ustedes Que son los adolescentes Que todavía Si es que Todavía existe El principio De inocencia Recién han sido Imputados O formalizados Como se dice ahora Por la comisión De un delito O sea No tienen todavía Una sentencia De condena Bueno Ya esto viene De tiempo atrás Ese lugar De recepción De adolescentes De primer lugar Donde el adolescente Va a permanecer A la espera De una decisión Judicial Que diga Si es responsable O no Por la comisión De un delito Bueno Era Y sigue siendo El peor De los centros De reclusión De el INISA Como se lo llama Ahora Fíjense ustedes Que esta denuncia Que esta observación Proviene nada menos Que del Instituto Nacional De Derechos Humanos O sea Desde dentro Del propio Estado Se está denunciando Al Estado Sobre las condiciones De reclusión De los adolescentes Algunos siempre Resuenan Aquellos Eslogans Con la doctora Goyeneche Entre otros Hablando Contra La baja De la imputabilidad Bueno Pero con centros De reclusión Que son verdaderos Lugares De hacinamiento Donde los jóvenes Al menos Reciben Reciben Rigores Indebidos Donde estamos Muy cerca Del concepto De tortura A esta altura Del partido Que importa Aquello de la baja Si la baja No Si con la baja No Provocamos Estos daños Nada menos Que a la población Adolescente Que ha sido Imputada De un delito Yo sé Que muchos De los oyentes Van a decir Bueno Que se merezcan Lo peor Que duerman Con las ratas Cuidado Con eso Cuidado Mucho cuidado Con eso Ninguno De nosotros O ninguno De nuestros hijos O de nuestros nietos Está a salvo De que En determinadas circunstancias Una desgracia Lo lleve A alguno De esos centros De reclusión No escupamos Para arriba Como se dice Habitualmente O se decía Habitualmente En la calle Tengamos mucho cuidado Tengamos un poquito De empatía Si queremos Realmente Tener una adolescencia Que se recupere En nuestros centros De reclusión Obviamente Eso no lo va a hacer Entre el hedor Pestilente Y las ratas Eso es claro Cualquiera Yo siempre digo lo mismo Cualquiera de nosotros Que fuera recluido En las condiciones Que son recluidos Estos jóvenes Muy posiblemente Saldríamos No le digo Ni a la semana Le digo a las 24 A las 48 horas Saldríamos mucho peor Con mucha más bronca De la que ingresamos A un lugar de esos Entonces tengamos un poco En cuenta Esas consideraciones Pero volviendo A lo anterior Resulta que Para justificar La existencia De los acuerdos De los pactos Con los delincuentes Como dice El ministro Bonomi Algunos doctrinos Como el doctor Que me merece Mi gran respeto El doctor Pereira Campos Dice Bueno Tenemos que solucionar El conflicto De otra manera Usando El derecho privado Porque en definitiva Cuando se Establecen Estos mecanismos De transacción Y acuerdo Abandonamos Totalmente El derecho público Abandonamos Totalmente Lo que establece La constitución Y lo que establece El código penal Para regular La situación De la delincuencia Mediante Contratos Mediante contratos Mediante acuerdos Con algunas peculiaridades Como las veremos A continuación Entre otras Que quien Está siendo sometido A firmar Ese acuerdo Ese contrato Es una persona Privada de la libertad Y entonces Ese contrato De por sí Nace Con una Nulidad Insalvable Decíamos Que nos Íbamos a hacer Una especie De referencia Histórica Y hasta con Algunos aspectos Personales Ustedes Quienes me conocen Saben que no me gustan Hacer referencias Personales Pero creo que Vienen bien Para entender A dónde hemos llegado Y por qué Hemos llegado A este punto Crítico En el que nos Encontramos Actualmente De esto De tratar De influenciar Sobre las decisiones De los jueces De modificar La ley En especial De modificar La ley Procesal Es decir Modificar los procedimientos En materia penal Que son aquellos Que definen La forma De juzgar A las personas Para decidirse Una persona Cometió delito O no Y para en definitiva Disponer una pena En su contra Si es que cometió Delito De eso se trata El proceso penal Existen intentonas Desde hace Muchísimo tiempo En realidad La intención Por que El poder político Por que los gobiernos De turno Influyan En las decisiones Judiciales Es un mal conocido Es una mala práctica Que viene De tiempos Inmemoriales Pero también Y aquí está Lo importante Hay que reconocer Lo siguiente Una cosa Eran las malas Prácticas Del pasado Y otra cosa Es colocar En la ley Como norma General A la mala práctica Es decir Si uno antes Repudiaba Las influencias Del poder político Sobre las decisiones Judiciales Porque en definitiva Suponían una forma De corrupción Suponían que un poder Como es el poder ejecutivo Avasallaba Al poder judicial A los jueces En concreto A la hora De decidir Sobre la libertad O no de las personas A la hora De decidir Si determinada persona Había cometido delito O no El hecho De que esa mala práctica Se transforme En ley Supone en definitiva Que la corrupción Se transforma en ley Ustedes nos han escuchado Muchas veces Sostener que vivimos tiempos En los que La corrupción Se ha vuelto ideología Y ha tomado por asalto Definitivamente Al poder establecido Y se ha convertido En muchos casos En la propia ley Es decir La corrupción Ya no solo Como una ideología Como un sistema de ideas Sino que la corrupción Como ley La corrupción Como derecho mal nacido Podemos decirlo Más parecido Algo torcido Más que algo Derecho Les decía que Desde muchos tiempos Anteriores Han existido Esos intentonas Exitosas Muchas veces Por querer influir Sobre Las decisiones Judiciales En mi carrera Profesional Como Lo puedo marcar Mi función Como fiscal Yo en el año 93 Soy trasladado Desde Artigas Donde había ingresado Al Ministerio Público A ejercer Funciones Como fiscal Letrado Departamental De tercer turno De Paisandú Y recuerdo Un par de casos Que motivaron Posteriormente Que en el año 98 Fuera Trasladado A Montevideo Yo tenía Mi familia Radicada Allí en Paisandú No tenía ningún interés En moverme De Paisandú Si por mi fuera Quizás hasta el día de hoy Seguiría siendo Fiscal en Paisandú Pero lo cierto Que un par de casos Importantes En los que tomamos Intervención Estoy convencido Que motivaron El traslado Mi traslado Rápido Hacia Montevideo Donde fui trasladado Un caso Muy notorio Que hubo Donde fueron procesados Algunos profesionales Del derecho Algunos abogados En un caso Donde se imputaban Delitos de estafa Y de extorsión Y donde uno De esos abogados No viene el caso Mencionarlo Tenía fuertes vínculos Con determinados Grupos políticos Esencialmente Del Frente Amplio Motivó En aquel momento Una cierta Alarma Hay un fiscal Que en definitiva No se achica Frente a los Grandes abogados No se achica Frente a El poder Ya De los partidos Políticos A continuación De eso Hubo otro episodio Que fue creo El desencadenante Finalmente De mi traslado Que fue La desaparición De un dinero Creo que en aquel momento Hoy lo veríamos Como una suma Bastante pequeña De unos 70 mil dólares Que tenía La jefatura De policía De Paisandú Ese dinero Provenía De lo que era Lo que se llamaba La carnicería policial Había habido Un administrador Muy bueno En ese momento Un subcomisario Fallecido Posteriormente El subcomisario Balvin Que había puesto En orden La casa En determinado momento Y en la parte De la administración De la jefatura Y había conseguido Que un servicio Deficitario Hasta ese momento Como era la carnicería Policial Obtuviera Un ahorro De 70 mil dólares Bueno Esos 70 mil dólares Fue desplazado De su subcomisario Y en determinado momento Desaparecieron Nunca se supo Cuál fue El real destino De ese dinero Pero era un dinero Obviamente Que pertenecía al Estado Un dinero público Que Por distintas Conductas Y actitudes De algunos funcionarios De jerarquía Incluso El jefe de policía De aquella época Desapareció Nosotros estábamos En esa investigación Y bueno Surgió Al poco tiempo El traslado De quien habla A una fiscalía De Montevideo Nunca supe Si íbamos a llegar O no A conclusiones En ese asunto Pero alguien Sí creyó Desde el poder Estamos hablando Año 98 Que la investigación Nuestra avanzaba Y que podía determinar Algún tipo de procesamiento De personas Que el poder político No quería Que se procesaran Ya aquí Radicados En Montevideo En aquel momento Ya habíamos tenido Un enfrentamiento Muy importante Con el doctor Peri Valdés Que era un fiscal Que promovía Y logra En determinado momento Que se convierta En ley Un proceso penal También Muy parecido A la actual Quizás con no tantos Pecados Como el que tiene Actualmente Pero bueno Eso determinó Que no se quería Que Enrique Vizana Fuera fiscal penal Entonces se lo trajo A una fiscalía civil Pero los desencuentros Con el doctor Peri Valdés Continuaron Y en determinado momento Él me pasa En el año 99 En abril del año 99 A una fiscalía De aduana Quizás creyendo Que uno no tenía Experiencia En materia de aduana Yo había sido fiscal Dos años En Artigas Y realmente Allí uno Quiera o no Quierase o no Aprende lo que es El derecho aduanero Porque tiene que Trabajar inmediatamente Sobre un conjunto De asuntos Y esa experiencia Era valedera Para trabajar También en Montevideo Con las dificultades Que obviamente Tenía Montevideo Porque incluía Otro tipo De infracciones Avaneras Que ya no eran Solo el contrabando Sino las figuras Aquellas Conocidas Como la defraudación Cuando llegamos A la fiscalía De aduana Observamos Una práctica De dudosa O yo diría De ninguna Legalidad Que era Que se realizaban Pactos Acuerdos Miren ustedes Estamos hablando Del año 99 Con los Importadores Que supuestamente Habían cometido Algún tipo De infracción Llámese Defraudación Llámese Diferencia Y eso Significaba Que esos Pactos Eran inmediatamente Homologados Por el juzgado De aduana Por los juzgados De aduana Y de esa manera Se evitaba El proceso Aduanero Con esta Grave Connotación Que la multa Que era la sanción Final Que se disponía A quien había Cometido Esa infracción Por norma Legal Iba a parar A los bolsillos De los Funcionarios Aduaneros Que intervenían En esos Procedimientos Es decir Se evitaba El juicio El juicio Establecido Se eludía El debido Proceso Aduanero Establecido En la ley Y rápidamente Estos señores Aduaneros Que no eran Los aduaneros Comunes Sino que Casi todos Ellos eran Profesionales La mayoría De ellos Contadores Ejerciendo Una presión Sobre los Importadores Que obviamente No tenían Todas las cosas En regla Obtenían Rápidamente Un botín Una especie De patente Rápida De corso Y esas Conductas Estaban siendo Realizadas A vista Y paciencia Del fiscal Que estaba Antes en la fiscalía Y del juez Respectivo Nosotros empezamos A denunciar La nulidad De esas Conductas En los expedientes Judiciales Ya establecidos Y empezamos A oponernos A esos acuerdos Porque eran Absolutamente Contrarios A derecho Eso motivó Incluso Me acuerdo Una visita Del director Nacional De aduanas En aquella época El ingeniero Hilarietti Preocupado Porque este procedimiento De los pactos Y transacciones En materia De aduanera No se estaban Realizando Yo me oponía A los mismos Intentó Convencernos Me acuerdo Que hasta Para que yo Fuera a dar Charlas A la aduana Al respecto Nosotros Nos mantuvimos En esa posición Incluso Le dijimos Que habíamos Recurrido El traslado A la fiscalía De aduana Y que pensábamos Que teníamos Los argumentos Suficientes Para Que ese recurso Se hiciera lugar Y volver A una Fiscalía civil De la cual Proveníamos Bueno Para no seguir Aburriéndolos Con este relato A los cuatro meses Fuimos Vueltos Se hizo lugar Al recurso De revocación Y fuimos Rápidamente Vueltos A la fiscalía Civil Respectiva Recuerdo Que esta conversación Con el ingeniero Hilarietti Director nacional De aduanas Fue a fines de agosto Y el 7 de septiembre Nosotros Estábamos repuestos En una fiscalía civil Pasando raya No se quería Que quien habla Siguiera Entorpeciendo Ese mecanismo De Pactos Ilícitos Que se realizaban En materia De Derecho Aduanero También En una época Un poco anterior Tomé conocimiento De unas circunstancias Que me llamaron Atención Que no me comprenden En lo personal De que en determinado momento En la década del 90 Gobierno del partido nacional Para identificarlo claramente Parece que desde Presidencia de la república Se pretendía Elegir Un fiscal Para resolver Un conflicto X Para resolver Un asunto penal X Elegir un fiscal penal Y entonces En ese momento Se consultó A un jurista Allí si me comprenden La creación de la ley Porque ese jurista Que fue consultado Era mi padre El doctor Enrique Viana Reyes Y se le preguntó Mi padre había sido fiscal En la década del 60 Y 70 Se le preguntó Cómo hacer Qué vía administrativa Tener a disposición Para poder elegir Un fiscal Porque el poder ejecutivo Quería elegir Un fiscal Para resolver O para encaminar Un caso penal Concreto Y mi padre Le contestó En base A su experiencia Y a Su deber ser Como fiscal Que había sido Que eso era imposible ¿Por qué? Porque los fiscales Tenían la garantía Constitucional De la independencia Técnica Y que el poder ejecutivo No podía estar Eligiendo A los fiscales Porque eso suponía Entre otras cosas Estar eligiendo El destino De una causa penal Bueno Bueno, esa consulta Quedó en eso Y el asunto No pasó A mayores Pero ¿Por qué hago referencia A la misma? Porque supone Entre otras cosas Ver cómo El poder político No importando El color Del poder político Ya tenía Desde esa Desde esa época Desde el principio De los 90 La intención De abordar Al poder judicial De tomar por asalto Al poder judicial Utilizando A los fiscales Eso se ve Muy claro Cuando Allá por el año 97 Se designa Como fiscal de corte Al ministro De tribunal De apelaciones En lo penal En aquella época El doctor Oscar Peri Valdés Segundo gobierno Del presidente Sanguinetti Fue muy claro La intención Por Dominar Las decisiones Judiciales A través De El mecanismo De dominar A los fiscales Incluso Me acuerdo El secretario De presidencia De aquella época Hablaba De algunos sistemas Extranjeros Mencionándolos Como ejemplo A ser tomado Y Eso se concretó En el nuevo código En aquel Nuevo código Del proceso penal Que nunca entró En vigencia Y luego se concretó En una serie De actitudes Que adoptó El doctor Peri Valdés Que casualmente Ya en aquella época Se hacía Llamar Fiscal General ¿Por qué hago Referencia a esto? Para que ustedes vean Como las fórmulas Como las metodologías Se parecían Ya en aquel entonces A las actuales Y eso No es casual En realidad El manual La agenda A cumplir Venía de afuera Y entonces No es de extrañar Que lo que se sugería En aquel momento Que realizaran Los gobiernos De América Latina Es lo mismo Que hoy Se está concretando Entre otras cosas Con el nuevo código Del proceso penal En aquel año 98 Nosotros empezamos Un reclamo Este Importante Una denuncia Permanente Contra estas prácticas Ya hablábamos De violación De los derechos humanos De violación De la independencia técnica Perdón De los fiscales Y eso Se reflejó Terminó reflejándose Claramente Cuando en determinado Momento Se le iniciaron Tres sumarios Administrativos Al fiscal de corte Que motivó Que él se alejara Del cargo Nunca se supo En qué situación Y en qué condiciones Eso nunca quedó claro Pero eso motivó El alejamiento Del doctor Peri Valdés Porque había sido Imputado Nada menos Que por el poder ejecutivo Ahí ya estamos hablando Gobierno del presidente Valle El ministro en aquel momento Era el doctor Leonardo Guzman Continuamos Después de la pausa Bien amigos Seguimos Les decía Era un poco la idea De estas referencias Históricas Y muchas veces personales Que las intenciones Por Tener influencia Sobre las decisiones Judiciales Por parte del poder político No son nuevas En el mundo Y mucho menos En el Uruguay Aquello de La época La era De Peri Valdés En la fiscalía Cuando él incluso Utilizaba una expresión Que fue la primera Que nosotros contestamos Mediante Un escrito Cuando él hablaba De El nuevo eje Del sistema judicial Convertir a los fiscales En el nuevo eje Del sistema judicial Marcaba Una intención Muy clara Los jueces La independencia De los jueces La separación De poderes Que supone La existencia De un poder Llamado poder judicial Era el enemigo A vencer En definitiva La república Era el enemigo A vencer Porque la separación De poderes Todos lo sabemos Constituye casi La esencia De ese concepto De república Para vencerlo Entonces ¿Cómo? Durante mucho tiempo Se dijo en el Uruguay Que los fiscales Eran una Función Pública Muy poco conocida Que significaba El ejercicio De una profesión Como era Obviamente La abogacía Específica En la defensa De intereses generales Y de intereses públicos Más específica Entonces Era una tarea Técnica Eminentemente Técnica Hoy Incluso hasta Se la desprecia En ese sentido Porque es sentido Hablar Hasta el propio Ministro Chediac De que Los fiscales Antes eran De gabinete No, no, no Los fiscales No eran de gabinete Los fiscales Lo que hacían Era estudiar Estudiaban el derecho Para tratar De llegar A la mejor solución Obviamente Que había ovejas negras Dentro de los fiscales Por supuesto Como en todos Los órdenes De la vida Pero en general El concepto Que existía Durante mucho tiempo Hubo insignes Fiscales En el Uruguay Pocos Pero insignes Era el conocimiento Del derecho Y tratar De aplicar El derecho En la forma Más objetiva Porque El fiscal Era eso Un procurador Un individuo Que intentaba Hacer cumplir Hacer cumplir La ley No cualquier ley Sino la constitución Y la ley Cuando la constitución Y la ley Se referían A intereses generales Y intereses públicos Es decir No tenía detrás Un cliente No tenía detrás Una víctima No tenía más Que detrás El derecho Y especialmente El derecho público Para hacer cumplir Pero eso ha sido Totalmente despreciado En los tiempos actuales Y hemos convertido Al ministerio público Casi casi En un ministerio privado Yo creo que el concepto Del ministerio público Ya queda muy grande Le queda muy grande Lamentablemente A los colegas Y a mis ex colegas No por culpa de ellos Reitero Sino porque Se cambió el ADN Como ha dicho En más de una ocasión El actual fiscal General Pero yo A veces Lo pinto De esta manera Un poco anecdótica Creo que Aquello Que me acuerdo De una funcionaria Judicial En Paisandú Que hacía Que cuando yo Llegaba Al juzgado Me decía Ahí viene El misterio público Haciendo un juego Con las palabras De misterio Y de ministerio público Porque realmente Aún En el ejercicio De aquellos Que éramos Fiscales El saber Qué es O qué era Ser un fiscal Letrado De la red pública Suponía Un aprendizaje Permanente Yo soy el primero En reconocerlo Que en mis casi 26 años y medio Dentro de la fiscalía Todos los días Fui aprendiendo Algo nuevo De qué se trataba Ejercer el ministerio público Entonces Mucho más difícil Era para los que Nos miraban De afuera Saber Para qué sirven Los fiscales Qué es lo que Hacen los fiscales Cuál es el cumplimiento De la función Dónde están los límites De actuación De los fiscales Tarea que se vuelve Muy compleja Como les decía Y de un aprendizaje Casi Continuo Por eso Aunque parezca mentira Por ese desconocimiento Por ese misterio Del ministerio público Es que Nunca habían sido Tomados en cuenta A la hora Del poder político Tratar de influir Sobre las decisiones Judiciales Quizás Las intentonas Estaban apuntadas A influir Concretamente Sobre aquellos Que ejercían La magistratura judicial Pero como los fiscales No se conocían No se sabía Para qué servían Bueno Los fiscales Mantenían Un grado de autonomía Y de independencia Muy grande Por ese desconocimiento Por parte del poder político Hasta no hace mucho Era fácil comprobar Recuerdo incluso Alguna vez Algún expresidente De la república Que confundía A los fiscales Dentro del poder judicial Cuando los fiscales Desde 1934 En adelante Han estado siempre Dentro del poder Ejecutivo Para que ustedes vean El grado de desconocimiento Que se verificaba Muchas veces En esta situación Bueno Esto hasta ¿Cuándo ocurrió? Este grado de desconocimiento De para qué servían Los fiscales O para qué podían Llegar a servir Los fiscales Este grado de desconocimiento A mi juicio Llega hasta La década del 90 Como yo hacía referencias En la media hora anterior Hasta que alguien Desde afuera Obviamente Le sopla en el oído De nuestros gobernantes De nuestros políticos Bueno miren Si ustedes quieren Influir Sobre las decisiones De los jueces Ustedes deben tener Algo que se parezca A un ministerio público Más que nada Algo que se parezca A una fiscalía general Y bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la fiscalía general? Y bueno Es el conjunto de fiscales Que bajo el mando De un procurador general Este Decide Que se lleva a la justicia Y que no se lleva a la justicia Y entonces ustedes Gobierno Poder ejecutivo Grupo de De casta Política Tienen la posibilidad De decidir Este Sobre las decisiones judiciales Y en especial Sobre las decisiones judiciales Que pueden influir En su vida Personal Y política Allí entonces No casualmente Como decíamos antes Se empezó a hablar Del fiscal general A uno le parecía Que era En un primer momento Un acto De grandilocuencia Un acto De refundación Solamente Personal O personalista Del entonces Fiscal Peri Valdés No, pero era algo más Lo que se quería imponer Era el régimen De procurador general O lo que Más recientemente Yo he descubierto En Colombia Que se lo llama El régimen De fiscal general Y de fiscales delegados ¿Qué suponía esto? La eliminación De la independencia Técnica individual De los fiscales La eliminación Del concepto De fiscales letrados De la república Como lo llama El artículo 168 Número 13 De la constitución La conversión De los fiscales De la república En fiscales Del gobierno Del gobierno De turno La conversión De los fiscales Que deben defender Intereses generales Intereses públicos En fiscales Políticos En fiscales Como se dice ahora Incluso En la propia Ley 19.483 Los fiscales Haciendo Política Criminal Me corrijo No dice No dice los fiscales Haciendo política Criminal Dice la fiscalía General Haciendo Política Criminal Y esto es una Distinción muy Importante Es el meollo Del asunto Es a donde se quiere Dirigir cuando se habla De un régimen De fiscal general O de procurador General El propio concepto A veces uno Lo elude Pero la propia Definición Lo está diciendo Fiscal general En definitiva Es un fiscal Único Es un fiscal Que abarca Al resto De los fiscales Que subordina Al resto De los fiscales Yo a veces Lo digo un poco En tono jocoso Si hay un general Hay soldaditos Habrá capitanes De repente A mitad de camino Pero si hay un general Ese general Manda Desde el primero Al último De los fiscales ¿Y qué ventaja Tiene este sistema De fiscal general O de procurador general? La ventaja De que Cuando haya que resolver Un asunto Donde la política Se entremezcle Donde existan Gobernantes Jerarcas De la administración Donde existan Intereses privados Vinculados A esos jerarcas En forma De delitos De corrupción Bueno Con el que hay que hablar Es con uno solo Ya no está aquello De que bueno El fiscal de turno Más el juez de turno Y con quien hablamos Y que el juez Tiene la posibilidad De continuar Con la investigación Hasta de procesar De oficio Como lo establecía El viejo código Del proceso penal Porque junto A la creación De este régimen De procurador Y de fiscal general Eso se lo dijo Muchas veces Venía El Esto funcionaba Como un antecedente De lo que venía después Y lo que venía después Era la transformación Del proceso penal En un proceso acusatorio ¿Qué significa esto? Que ese fiscal general Esa construcción Que se hizo artificialmente Contra lo que dispone La constitución De crear un servicio Descentralizado Fiscalía general De modo de Darle el poder A uno solo Y ese poder Dirigir A cada uno De los fiscales Y convertir A los que la constitución Llama Fiscales de la república En fiscales Del fiscal general O en fiscales Del fiscal general Que a su vez Es del gobierno Y de esa manera Construir Este poder único A la hora De decidir Sobre los asuntos Criminales Bueno Toda esa construcción Era el prólogo De también Transformar El proceso penal Y quitarle Usurparle A los jueces El poder De destruir Los crímenes Para dárselo ¿A quién? A esa fiscalía General Este es el El trayecto De la estrategia Como se dice Ahora Política De mala política Para convertir Lo que antes Era una mala práctica Las influencias Del poder político Sobre las decisiones Judiciales Para convertirlo En la ley En ley Hoy Que haya Un poder ejecutivo Que domine Las decisiones Judiciales Se ha convertido En ley Y por ello Nosotros Con Gustavo Salle Venimos denunciando Las inconstitucionalidades De este nuevo código Del proceso penal Pero hay una tercera fase En esta estrategia De dominio Del poder En esta estrategia Que en definitiva Supone volver Al poder único Al poder monárquico Que también Entraña Terminar De abolir De anular Al poder legislativo Es decir Si la creación De una fiscalía General Como mecanismo De fiscal único Como mecanismo Que Tiene La decisión Sobre cada una De las decisiones De los fiscales En cada una De las causas penales Era una etapa Inicial Si a eso Le sumamos Esa desaparición De la independencia De la independencia Técnica El poder El poder de los jueces De instruir Los crímenes Y se los dio A esa fiscalía General Y finalmente Se le da Este El último Instrumento Quizás el más Peligroso De todos A esa fiscalía General Que es la posibilidad De que el contrato Mande más Que la ley Que el contrato Mande más Que la constitución Y la ley ¿Qué es lo que estoy Queriendo decir? Bueno Estamos arribando A esto Que recientemente En estos días Acaba de criticar Bonomi Quizás no muy consciente Tampoco De estas estrategias Hay una cosa Que les pasa A los tupamaros O ex-tupamaros No sé cómo se definen Ellos actualmente Pienso que se siguen Definiendo como tupamaros Pero ellos siempre hablaron De la acumulación De poder Claro Quizás La acumulación De poder Durante mucho tiempo La concibieron En base A cometer delitos ¿No? Secuestros Extorsiones Homicidios Hoy la acumulación De poder Posiblemente Alguien les está Sugiriendo Que hay que hacerla En forma más Incruenta ¿No? Y Sin mucho dominio De estas estrategias Llamemos Las jurídicas Aunque de jurídico Tienen poco Quizás no sea Muy consciente De que este mecanismo De los pactos Es el mecanismo Final Por el cual Hacemos desaparecer Al poder legislativo Ese mismo poder legislativo Que con el senador Bordaberri Intentaba interpelar Torpemente Al ministro Claro Con cola de paja ¿No? Porque No solo El senador Bordaberri Sino que Todos los senadores Del partido Colorado Todos los senadores Del partido Nacional Y el senador Del partido Independiente Colaboraron Corredactaron El nuevo código Del proceso penal Que estableció Entre otras cosas El asalto Del poder judicial Y también Yo no sé Cuán conscientemente El asalto Del poder legislativo Vamos a tratar De ser lo más Claros posibles En esta última Reflexión Al explicar Esta última Reflexión Cuando se establece El sistema De pactos De mal llamado O bien llamado Proceso penal Abreviado Por el cual En la fiscalía general En sede administrativa Sin juez presente El fiscal Presiona Propone Acuerdos Con las personas Que están siendo Indagadas Por un delito Como ya dijimos Una persona Que está en una situación Muy especial Porque está privada De la libertad Y al estar privada De la libertad Ningún acuerdo Ninguna transacción Podría ser Válida Por los principios De derecho civil Que exigen La libertad A la hora De contratar Bueno Esta persona Se la hace Contratar Yo lo he mencionado Muchas veces Poco menos Que sacando Las manos Entre los barrotes Para firmar Un acuerdo Y obviamente Que se lo presiona Con males mayores Para que el individuo Acepte determinadas Circunstancias Ya sea Confiese Ya sea Delate Ya sea Devuelva bienes Y de esa manera Gane A su favor Un rigor punitivo Una pena menor No ir preso No ir a parar A las cárceles A los centros De reclusión Malignos Que tenemos En el Uruguay Pero les decía Que cuando se hacen Esos acuerdos En el afán Por llegar A esos acuerdos Que están influidos Por una ley No escrita Pero que es La ley De los araganes La ley Del mínimo esfuerzo Hay quienes lo llaman El eficientismo Yo lo he dicho Muchas veces Y para evitar Que mi amigo Federico Utilice el PIP La llamo La ley De los BOLÚ Que esa tiene Mucha influencia Esa campea Inmediatamente A todos A todos los niveles Y cuando digo A todos los niveles Hablo de fiscales De jueces Y de defensores También Que prefieren No trabajar Y solucionar Rápidamente El conflicto Como se dice Así No importe Se lleven por delante Todos los principios Constitucionales Y de derecho público Y de derecho penal Que tuvieron que estudiar En algún momento En la facultad de derecho Como lo hicimos nosotros Pero lo cierto Es que ese acuerdo Ese pacto Lo que hace Es sustituir la ley Porque en el afán Les decía De realizar esos acuerdos Y de esos pactos La ley es olvidada Absolutamente olvidada Ya no Me refiero A los principios Constitucionales Y a los principios Del derecho penal Que son dejados de lado Sino que son olvidados Incluso Los elementos Que hacen A la descripción Del tipo delictual Y entonces Vamos a ver Que muchas veces En situaciones Donde claramente Estamos por ejemplo Ante una rapiña El individuo Termina siendo Condenado En función De ese pacto Por un hurto Especialmente agravado ¿Qué quiere decir esto? Que hay una reducción De el rigor Hay una reducción De la tipificación legal Que no se va a corresponder Con los hechos reales Es un proceso En el cual La verdad material La verdad real Esa por la que Tantos han peleado Durante tanto tiempo Es dejada Absolutamente de lado Y con tal de Resolver el conflicto Otra vez se utiliza Esa expresión Se miente Se falsifica Ideológicamente En un documento público Como en definitiva Es ese contrato Porque yo no sé Cómo lo vamos a definir Si es un contrato privado Un contrato público Pero en la medida Que hay un funcionario público Un fiscal delegado Firmando ese acuerdo Indudablemente Que algo de público Tiene ese documento La falsificación ideológica De documento público Tiene prevista En el código penal Pena de penitenciaría Para que ustedes vean La gravedad Del delito Que se está cometiendo Delito legalizado Esas son las cosas Que a uno Le cuesta creer Que la ley Se convierta En algo malévolo Que la ley Sea ilícita Que la ley Sea expresión De corrupción Es difícil entender ¿No? Yo me imagino Que quienes están Oyéndonos Les cueste Ingresar En ese tipo De conceptos Pero es cierto Que se estableció Este mecanismo De pactos Que se facilita Esa falsificación Ideológica Esa alteración De la verdad Y que incluso En muchos casos Las condenas Las penas Que se pactan En ese acuerdo Escúchenme Hasta ese momento No ha habido Intervención De juez alguno Y ya se está Pactando La condena En sede Administrativa En sede De la Fiscalía General Esto de judicial No tiene nada No le achaquemos La culpa A los jueces Porque los jueces Hasta ahora En esto que yo Les vengo relatando No han tenido Ninguna intervención Bueno allí En sede Administrativa En sede De la Fiscalía Y en muchos lugares En las propias Comisarías Como ocurre En el interior Del país Se decide La condena De un individuo Díganme ¿A esto le podemos Llamar juicio? ¿A esto le podemos Llamar juicio Oral y público? No Por supuesto Que no Sin embargo Los doctrinos El fiscal General Jorge Díaz El doctor Chediac Y casi todos Los ministros De la corte Nos dijeron Que íbamos A un juicio Oral y público ¿Qué tiene De juicio Este pacto Este acuerdo En sede Administrativa Entre un fiscal Delegado Del fiscal General Y la persona Imputada De un delito ¿Qué tiene De público? Porque todos Esos pactos Y esos acuerdos No se hacen Con un conjunto De personas Observando A ver en qué término Se hacen Esos pactos No No tiene nada Y encima Hacemos la comprobación De que aquella Recomendación Del 80% De Este De que había Que hacer los pactos Esa recomendación Que venía del extranjero De quienes ya tenían El proceso penal Establecido En otros países Este Ha subido al 90% Y quizás Estemos un poco Más altos Todavía En Estados Unidos El proceso penal Se resuelve En estos pactos En estos acuerdos Que se denominan Pliega per gaining En un 95% Así que estamos compitiendo Con Estados Unidos Una reflexión Entre paréntesis Respecto de esto En Estados Unidos Este proceso penal El pliega per gaining Este proceso penal Por pactos Es criticado Ferozmente Criticado Ferozmente Por los liberals La izquierda Norteamericana Que dice Este proceso Viola derechos humanos Este proceso Es un proceso Clasista Selectivo Por el cual Los únicos Que son sometidos Y terminan yendo A cumplir prisión Son Los afrodescendientes Y los latinos Pero al mismo tiempo Es criticada Por el lado conservador Por la derecha Norteamericana Porque ¿Qué es lo que se dice? Bueno Este proceso Le miente a la gente Este proceso Comete Como ha dicho Gustavo Salles Muchas veces La falsificación ideológica Legitima Instaura La falsificación ideológica Porque lo que es rapiña Lo convierte En un hurto Especialmente agravado Y entonces El individuo Va a recibir Una pena inferior A la que el código penal Establece Que debe recibir Y aquí voy Y termino de enlazar Todo el razonamiento Cuando usted En un contrato En un pacto Por las motivaciones Que sea Por los manipuleos Que sea Por el toma y daca De ese regateo Que hace Con una persona Privada de la libertad Le aplica Una pena inferior Respecto de los hechos Que cometió Inferior A la que le hubiera Correspondido Le aplica una pena De hurto Cuando debió Haberle aplicado La pena De la rapiña Usted en definitiva Lo que está aboliendo Es al poder legislativo Desaparece El poder legislativo Porque ¿Qué es lo que emite El poder legislativo? Leyes Entre ellas Las leyes penales Entre ellas El código penal Y si usted Lo sustituye Al código penal Por un acuerdo Un acuerdo Que dice Cosas contrarias A lo que dice El código penal Usted termina De destruir El principio De legalidad De los delitos Y las penas Aquel que emana A su vez Del principio De libertad Y que nos dice Que las únicas Circunstancias Los únicos hechos Que se pueden Definir Como delito Y las únicas penas Que se puede aplicar En función De ese delito Tienen que estar Establecidos En la ley Ahora ya dejan De estar establecidos En la ley Para estar establecidos En un pacto En un contrato Dado en esas circunstancias A las que hicimos Referencia En definitiva Si desapareció El poder judicial Ahora desaparece El poder legislativo Sustituimos La ley Por un contrato Destruimos La conocida Pirámide de Kelsen Y le pasamos Por arriba Ya no solo A la ley Sino también A la propia Constitución De la República Y el juez ¿Qué hace En este proceso Por pactos? Lo único que hace Es homologar Se lleva Ese acuerdo Ante el juez Y el juez Lo único Que podrá preguntar En su caso No lo he comprobado Directamente todavía Pero la ley El nuevo código Del proceso penal Así lo exige Es si la persona Fue libre A la hora De pactar Ustedes pueden Creer Que una persona Privada De libertad Presa Es libre Bueno Creo que Tendríamos que Revisar Todos nuestros Conceptos De libertad Si nos Embarcamos En esa idea Como una idea Válida Pero el juez Se convierte De esta manera En un mero Homologador En un elemento Decorativo Él en su caso Lo que podrá hacer Es reducir La pena Pero si la pena Ya viene reducida Y en los términos Que hacíamos referencia Incluso En violación De lo que establece La ley penal El juez No va a ser Más realista Que el rey Y va a aceptar Va a homologar Y va a terminar Dictando Una sentencia De condena En función De lo que dice ¿Quién? De lo que dice La Fiscalía General Porque quieran o no El que tiene El sartén por el mango En ese acuerdo Extorsivo Presionado Con un individuo Privado de la libertad Es el fiscal general Entonces Nos encontramos Con una sentencia De condena Sin un juicio Previo Violación Clarísima De los artículos 12 y 18 De la constitución Llegamos A una sentencia De condena penal Sin que se haya cumplido Con el requisito legal De un juicio previo Esto es lo que La propia constitución Define El incumplimiento De la sentencia legal No tenemos Una sentencia legal Tenemos un proceso penal Sin juez Sin juzgado Y sin Juicio Una de las más grandes Barbaridades Que podemos concebir Dentro De nuestro Sistema Jurídico Ahora bien ¿Dónde cuadra Todo este razonamiento En razón De Aquella Premisa inicial De nuestra charla De hoy De la intención Del poder Político Por influir En las decisiones Judiciales Evidentemente Cuadra de esta manera Si Esa fiscalía General Con el monopolio De decidir Qué se lleva Y qué no se lleva El juzgado Y cómo se lo lleva Y en qué término Se lo lleva Decidir sobre Si una persona Va a ir presa O no Le da la posibilidad Todavía Acrescentada Con la discrecionalidad De realizar Esos pactos Donde no Juega para nada El concepto De ley penal Sino que juega Ese concepto De acuerdo De transacción De regateo Le da la posibilidad Al poder político De estar influenciando Definitivamente Absolutamente Sobre las decisiones Judiciales El poder ejecutivo Decide A qué amigos Perdona Y a qué enemigos Mete preso Para que Este pueda ser Entendido En términos bien Gráficos Toda esta instrumentación Está destinada A eso Obviamente Que en cumplimiento De agendas Que vienen de afuera Y allí Donde pesan Los intereses Económicos Que también Describe Este Gustavo Bajo el concepto De poder real Pero A nivel nacional Eso supone Que los gobernantes Nuestros políticos Nuestros jerarcas Hoy están A salvo Supone de alguna manera Lo que yo llamo El síndrome peirano Muchos se asustaron Viendo a los señores peirano Con traje naranja Detrás del alambrado De libertad Y dijeron No queremos Para nosotros Esto Denos una fórmula Para que Nosotros Corruptos No nos pase esto Esa fórmula Fue el nuevo código Del proceso penal Muchas gracias amigos Nos estamos viendo El próximo lunes